Sí, de justicia esperamos un poco. Una semanita ya llevamos de... Sí, total no es tan importante. Parece que es un cargo relevante, pero de justicia, Salup sí, Carla Bisotti, hubo reunión hoy, entre otras cosas por el tema de viajes, hubo reunión, acá tenés la foto, ¿ves? Santiago Cafiero, ahí está, Bisotti, el presidente, Cecilia Todesca, Lámez, uno va diciendo los nombres porque hablan tan poco los ministros, viste que hay que ir recordándolos. Sabina Frederick, Mario Meoni, ah, estaban todos, no, estaban todos los que corresponde que estén, Guadalupe Pedro, porque es el tema que van a hacer con el disco de Noriega. Algunos están pensando en volver a cerrar algunas cositas. Sí, sí, vacunas no consiguen, hay que cerrar, no sé si os ocurre otra cosa. Sé que vos sos un gran amigo de la cuarentena. No, no es que te quiero pillar, pero te quiero decir que todavía estás presto, estás atento, claro, muy bien. Cuarentena. Bueno, y ojo, porque el episodio Formosa, donde la gente dijo que no a la fase 1... Tomen nota. Ojo, eh, y eso también lo han observado. Bueno, no sé si tenés a Bisotti que habló del tema de viajes, dale. Confirmar la restricción de vuelos y los porcentajes en los lugares, se hablaba de Brasil, Nueva York y Europa. Lo que trabajamos muy, no solamente en esta reunión, sino también con cada una de las áreas técnicas, es esto, es transmitirle a la población esta información para la acción, que es justamente la situación regional y el concepto de que no es solamente donde hay casos, sino también el concepto de estas nuevas variantes. Es avisar y alertar y desalentar a la población para que viaje a lugares donde hay circulación persistente de esas cepas por el riesgo individual y sanitario. Y trabajar muy fuerte, sobre todo en el control de la vuelta, ¿sí? Tratar de desalentarlo y además no se va a prohibir la salida. Bueno, ahí está claro, sí, muy bien, que no se prohíbe la salida, sino que como lo explicábamos anoche, restricción de vuelos. También hubo un audio de Kreplak. Recuerden que Goyán y Kreplak en general se adelantan, a lo que después también le pasó, decidiéndose. Es un audio que vos le prestaste mucha atención, yo vi los títulos, dice el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Están con los pies más en la tierra, ¿no? Bueno, escuchá lo que dice Kreplak. Sabemos que en marzo empieza a ser complicado, seguramente abril lo será mucho peor, porque hay mucha circulación. Hay enormes circunstancias de un lugar a otro, que va a hacer que si encima tenemos un rebrote, el rebrote sea sincrónico, si sea en todos lados al mismo tiempo, a diferencia de lo que pasó en la primera ola, que logramos que primero sea en la ciudad, después en el conurbano, después en el interior, y eso nos permite que el sistema de salud pudiera lograrlo mejor. Es una preocupación, tenemos que estar muy atentos, porque es posible que tengamos que tomar algunas medidas, que es posible que tengamos que tomar algunas medidas. Bueno, hay que decir que es exacto el graf, mejor no puede ser, cuarentena en los puntos, la advertencia a Kreplak. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Fabián? Nosotros lo dijimos ayer, por ejemplo, cuando anunciaban las restricciones en algunos vuelos, yo decía, bueno, puede ser un globo de ensayo, una manera de ver cómo la opinión pública podría tomar eventuales nuevas restricciones. Ahora Kreplak lo evidencia. Como vos decías, el tema Formosa creo que les hizo un gran signo de interrogación, hasta dónde se podría volver a alguna fase más restrictiva. Pero también acordate que hay otro problema adicional a la eventual o a eventuales nuevos confinamientos, que es la economía. Estamos en un año electoral, es muy delicada la situación en relación a la incipiente reactivación que el gobierno busca, y bueno, con los indicadores de inflación que conocimos hoy, también hay preocupación por ese tema. Hay un error ahí, hay un error ahí, hay un error ahí, hay un error ahí, hay un error de interpretación de ustedes. Hoy Italia vuelve a retroceder... Sí, pero nosotros somos orientales en Italia. Perdón, una cosa, chicos, una cosa es que nosotros cuidemos lo laboral, que lo explicamos todo el año pasado y que los chicos... Sí, fue un desastre. Después, después, algo... No, no, perdón, perdón, hay otras cosas que hoy sin vacunas o con un escasísimo nivel de vacunas en la Argentina son delirantes. Entonces, ejemplos, el acto del Día de la Mujer, ejemplo, mañana banderazo por River, ejemplo, la marcha de Maradona, ejemplo... Ahí estamos de acuerdo, pero todos estamos de acuerdo con lo que decís, Paulo. No paran, entonces, como hacen cosas que no se deben, ponemos en riesgo lo importante, que es el laburo y las clases. Bueno, pero el laburo, vos decís, ¿no? Justamente, ¿Argentina tiene margen para volver a cerrar y que la gente pueda seguir sin trabajar? Claro, yo estoy diciendo que hay que laburar y que hay que ir a clase. Lo que tenemos que evitar son marchas, actos, encontrarnos a cualquiera en cualquier lugar. Lo innecesario. El fútbol está cerrado y mete más de mil personas en el centro de la cancha. Pedimos, pedimos, no condicionen al gobierno. El margen en la vida, o las vidas en cómo perder, si es necesario, como en Europa, como en Italia, como dice Paulo, en Brasil, si es necesario, se tendrá que volver atrás. Pero la gente no lo acepta. ¿Le guste o no le gusta a la gente? ¿Le guste a la gente o no le gusta a los hadas? No condicionen al gobierno. Se hará lo que crea en el sistema sanitario, en materia sanitaria, lo que la Argentina necesite. Claro, pero es que no es el gobierno que no le guste o no le guste. No se trata de una cuestión de gusto. De a uno, de a uno, de a uno. No se trata de una cuestión de gusto, sino de posibilidades. Fuiste aludido, ahora va tu réplica, decías Saboyán. No, que desgraciadamente, para los que esperan que el gobierno sea el que decida, el poder de decisión está cada vez menguante en muchos temas del gobierno. Y esto es algo que yo veo, por lo menos, no tengo una posición tomada al respecto. Vos decías el ejemplo de Formosa, por supuesto están mirando Formosa. En Formosa, donde no se levantó una manifestación nunca de nada, hace una semana... O sea, acá está un bien para ver los libertarios y la gente burliza a romper todo. Formosa, acá no es una cuestión de mal ejemplo, digo, vos cerrás, depende de qué... Acá tampoco se habló, fíjate, ayer era prohibir vuelos o levantar vuelos, ahora dijeron, no, vamos a levantar nada, vamos a mirar. Vos sos una persona sensata, vamos a lo siguiente. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Que explote sanitario... Nosotros tenemos una bomba... ¡Basta de la explosión sanitaria, Vilouta! ¡Un año entero hablando de la explosión sanitaria! ¡Pero basta! Perdón, perdón, vos te manejás de una forma... No aprendiste nada en 12 meses. Bueno, vos te haces el pastor, vos te haces el pastor, y yo no le hago el pastor. ¿Qué pastor de qué? No me puses a mí. Tenemos un país al lado... No se puede pasar 12 meses diciendo lo mismo. Tenemos un país al lado que es una bomba, está descontrolado Brasil. Bueno, pero por eso... Quizás, Paulito, hay que ver las medidas que tengan que ver con aislar puntualmente. Pero chicos, prioridades. ¿Pero qué imaginamos? ¿Vamos a ir de vuelta a la base 1? No. No, eso es marchas... Obviamente que lo va a ocurrir. No, el boludeo... Pero, Paulo, no es ese punto. No, vos conocés perfectamente la situación económica de Argentina. Sí. ¿No? Y estoy diciendo que hay que laburar. Está bien, pero ¿qué hacemos...? No, sí, pero Diego está diciendo que no, que si hay que cerrar hay que cerrar. No dijo eso. Diego dijo eso. Cerrar. Diego dijo eso. Pero ¿qué cerrar? ¿Qué cerrar? Cerrar, pero cerrar la parte de trabajar. Chicos, si tenemos una cepa que contagia 10 veces más acá al lado, ¿a ustedes les preocupa irse de vacaciones? No, Irma, de vacaciones no le importa, pero sí quiero que la gente trabaje. Salvo el señor que se hace en la T-Live, después de la playa, después de ir con un colegio al barrio. ¿Me dejas dar un dato que me parece...